Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, estamos en Explorando Ando, como cada semana, gracias al patrocinio de Palomix, un sabor de película, el día de hoy tenemos unas palomitas sabor doritos, vamos a probarlas. Y el día de hoy vamos a continuar con un programa que quedó un poco inconcluso, la vez pasada abordamos varias películas de Alejandro Jodorowsky, entre ellas Fahando y Liz, El Topo y Santa Sangre. El día de hoy vamos a continuar con otra de las películas polémicas, igual surrealista, porque él es director cinematográfico que creó más que nada este género surrealista dentro del cine. Y pues vamos a empezar con esta introducción de qué es el surrealismo. El surrealismo es una corriente artística que se puso muy de moda por ahí de 1920. Uno de los grandes exponentes pues es justamente Dalí. Y pues el día de hoy vamos a hablar de La Montaña Sagrada, que está inspirada en obras de Federico Fellini, también de Salvador Dalí, de Luis Buñuel. Y bueno, pues nace como una oposición o como una crítica al sistema social en el cual vivimos, al sistema materialista, a la concepción del éxito. Esta película de la cual vamos a hablar hoy no la recomendaría del todo, pero tiene sus cuestiones pues innovadoras, también un poco diferentes al resto de cine comercial que hemos visto o que hemos apreciado por parte de Estados Unidos, en las carteleras. Entonces es más un cine de análisis, un cine de símbolos. Y para ello está conmigo Jorge Domínguez. Jorge, bienvenido al programa. ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, ¿y tú? También, muy bien. Vamos a comentar Santa Sangre. ¿A ti qué te pareció esta película? Santa Sangre, bueno, pues ya lo habías expresado en la sesión anterior. No sé qué más podríamos decir al respecto. En cuanto a puesta de escena, puesta de cámara, ¿qué elementos ves dentro de esta película que te llaman la atención con respecto a todas las demás? ¿Ves fobias dentro del autor, del director, también actor, guionista y muchas otras cosas que también fue Alejandro Jodorowsky, entre ellas Titiretero? No sé si lo sabías. Sí, sí, en una de sus épocas fue… bueno, no juveniles como tal, pero sí, siempre le gustaron los títeres. De hecho, en Fardo y Liz tiene una escena en la que tienen presencia los titiriteros y son los que generan o encausan el futuro de desgracia de Liz a partir de una presencia infantil frente a un teatro, teatro guiñol. También, un adulto la pasa al escenario, pero detrás del escenario los titiriteros dicen que la van a convertir en un títer y le van a modificar y que va a ser muy feliz tras la vida. Sí tiene esa presencia, no creo que sana como la presenta en la película, sino como que una fobia… Hacia los títeres. Hacia los títeres, yo la veo en ese sentido. Santa sangre, como platicamos en tu sesión anterior, es una expresión muy subjetiva de lo que se puede considerar, si no la virginidad sexual como tal, si la inocencia, la inocencia de dos personas, de los niños que participan como actores principales ahí en Santa sangre. No sé cómo consideres tú… ¿Cuál es la escena que más te impactó, que más… pues no te gustó precisamente, pero que te parece que fue bien llevada a cabo para hablar de un tema pues tan escandaloso como es la amputación de miembros, en este caso de la madre, de sus dos brazos, de la locura que aborda el director y el protagonista de esta historia al estar dentro de un hospital psiquiátrico y sentirse águila y escapar de una forma casi alegórica a las águilas por medio de una ventana. Después, bueno, las escenas que se llevan a cabo en el show del teatro, cuando este personaje interpreta a su vez un baile de tango, pero lo que vemos en la puesta a cámara, pues es realmente un hombre que hace el doblaje, las veces, de los brazos de la bailarina, y es muy interesante cómo se lleva la puesta a escena de todo este espectáculo. No sé, ¿a ti cuál escena te marcó más? Bueno, toda la película está llena de una expresión de imagen muy compleja. ¿Entre cuál me impresionó más y de la impresión que me gustara a que no me guste? Bueno, cuando quema, porque es lo que hace la mamá, quema el miembro al papá. Es una escena que me resulta en extremo violenta y me produce un poquito de no aprobación a ese tipo de escenas, porque quiero que entiendan, o todos debemos entender, que el cine es una fantasía, el cine es una fantasía, es una expresión, son actores, a veces son escenarios montados, a veces son escenarios naturales, a veces se hacen en locaciones naturales, no sé, incluso hoy por computadora con pantalla verde, pero el cine al ser fantasía debe quedarse ahí. Pero estas escenas de violencia, considero pueden llegar a sugerir alguna reproducción en una relación, ser violentos con la pareja o ser violentos a nivel de sociedad, entonces sí tendríamos que identificar cuál es la función que generan estas imágenes y cuáles son las que me impactan sin que tengan esta función. Por ejemplo, todas las escenas de la niña, porque al final no habla y solo se expresa con la voz y con el cuerpo, pero finalmente es una mima, a mí me agradan todas esas escenas, porque sí, son muy expresivas y no contienen violencia, eso me parece muy padre. Las escenas eróticas, cuando el papá, el gringo, está con el cuchillo y tiene enfrente y va a aventar los cuchillos a la mujer tatuada, también son muy impactantes las escenas, esto no implica que me gusten, realmente son impactantes, están bien logradas, tienen un trabajo de cámara muy bueno, de iluminación también, porque luce, no el cuerpo de la mujer, luce el trabajo del tatuaje temporal, obviamente, esta actriz se llamaba Thelma Tew, si no mal recuerdo, luce el trabajo del body paint, ahora le llaman, porque la luz y el encuadre, la verdad son muy buenos. Entonces, esas imágenes sí me impresionan, la escena que más me causó una impresión en todo el contexto, porque me parece muy buena esa imagen, es cuando están tocando el piano, él está tocando el piano con su supuesta mamá. Y la ropa de la mamá tiene como unos agujeros para que por detrás pueda él meter los brazos y hacer las veces de sus brazos de la mamá. Esa escena me parece muy buena, muy bien lograda, no me gustan las escenas cuando pagan por tener sexo con la niña que no sabe hablar y que escapa, esas escenas nunca me han parecido adecuadas en ninguna película, pero bueno, al final son necesarias, entiendo yo, pero esas no me gustan. Entonces, sí tendríamos que ver el punto. ¿Cuáles me gustaron? Pues de una como tal, ¿no? O sea, que yo diga, wow, qué emocionante, ¿no? ¿Cuáles me impresionaron? Pues sí, hay bastantes. En cuanto a puesta cámara, que sería, bueno, cómo ordena el director el comunicar la puesta en escena dentro de la ficción que es la película. El gringo, el gringo con la mujer tatuada cuando hacen la escena de los cuchillos. Porque es toma cerrada, que sería toma detalle de los cuchillos y con toma abierta. Esa mezcla de tomas es muy buena. Sí, pero además de la toma, la iluminación, porque al final están debajo de la carpa. Entonces, en sí la carpa modifica los colores, porque la carpa es azul, blanca, roja. Desde adentro, con una cámara, se modifican los colores. Pero estos colores son nítidos, son claros y hacen que luzca la presencia misma del gringo como tal, porque también está tatuado, trae colores muy vivos, y la presencia de la mujer tatuada. Ese trabajo de cámara me gusta mucho. La siguiente película que vamos a comentar es del año 1973 y se titula La montaña sagrada, en inglés The Holy Mountain. Fíjate que es algo curioso, a pesar de que sus películas, estas que hemos hablado en este programa, han sido filmadas en México, no son filmadas en idioma español, sino en inglés. Habría que preguntarle por qué el rechazo a este idioma tan bello y tan profundo. Puedes expresar lo mismo en español, incluso muchísimas más ambigüedades en español que en inglés. Pero bueno, esta película es de un género igual, surrealista, y se le considera como el pilar del cine esotérico. Esta película también es muy característica porque rompe esta barrera de la cuarta pared, que en cine, pues los actores conocemos muy bien. Es justamente la línea divisoria entre el espectador y la ficción que se va creando dentro del set. Los camarógrafos, la iluminación y todo esto. Entonces, pues esta película, en realidad yo no le hallé una historia así muy concreta, muy hilada. Sin embargo, bueno, dentro de los comentarios y las críticas que pude leer, se trata de un alquimista que, bueno, toma a un vagabundo que es un ladrón, para convertirlo en un sabio y formar un grupo que busque la eterna, la inmortalidad, la eterna juventud en algunas formas de decirlo, pero más que nada la inmortalidad. Y para ello, pues organiza una expedición a la montaña sagrada. Pero antes de llegar a la expedición, pues va presentando los siete sabios, y según estos siete sabios, pues están relacionados con el libro El Enneagrama, que habla como de las distintas personalidades y tiene muchos elementos igual muy místicos dentro de la película, en la puesta en escena hay dibujos que pues sí son perturbadores, podemos ver ese del ojo que todo lo ve, que se ve reiteradamente durante toda la película. La mesa también tiene forma del ojo que todo lo ve. Hay una puesta en escena que a mí me llamó mucho la atención, yo no sé, Jorge, si tú alguna vez probaste esas paletas que eran interminables, que tenían como siete capas de colores, la capa exterior era la picocita, pero ibas pasando por el sabor dulce, agridulce, ácido, de todos los sabores. Y bueno, pues esa corteza, digamos que hace la emulación dentro de un escenario para montar ahí lo que sería al alquimista y al ladrón que llega a este lugar donde habita el alquimista. Y bueno, pues ahí en esas capas de la paleta, pues empieza la conversión, la conversión de este vagabundo, que también es como una representación de Jesucristo. Y ahí viene también la crítica a la religión, o sea, cuando toman a este vagabundo y lo emborrachan y hacen montonales de réplicas, así como maniquís de este ladrón. De la primera imagen de Jesús Cristo. De la imagen de Jesús. Y él se da cuenta de todo lo que han hecho con su imagen, pues se enoja, las destruye, las quema. Y pues es una crítica precisamente al fanatismo y a esto que le llaman como la religión impuesta, ¿no? Bueno, yo vi en la película una crítica social, política, cultural. De las prácticas que ya venían generándose en los años 70's. Veo también aquí una mofa a la cuestión hitleriana. Veo una mofa también a las religiones, al poder económico. Veo una serie de fantasías del ser humano. Hay que recordar la caminata de los nueve maestros. Y de fobias también. Y de fobias. Y eso es lo curioso, porque la mayoría de las películas que vemos en el cine pues son rodadas atemporalmente, ¿no? No cronológicamente como las vemos. Y esta película, dentro de sus datos curiosos, pues sí fue rodada tal y como la vemos. Primero rodaron esta imagen del cadáver en descomposición que aparece al inicio de la película, lleno de moscas. Y después, bueno, esta imagen que también es muy impactante con las dos mujeres gemelas que aparecen maquilladas y aparece en medio de ellas el alquimista, el maestro, vestido de negro con un sombrero raro y está haciéndoles el ritual como de purificación. Porque las desmaquilla, las desviste, las rapa. Y bueno, es como quitarles el mundo material, ¿no? Eso, así lo entendí yo. Sí, yo también lo entendí de esa forma, pero también hay algo en… Bueno, hay muchas cosas que no logro captar todavía y que no comparto también como imágenes de la película. Por ejemplo, una de las imágenes más criticadas, pues fue justamente el encuadre a esta parte trasera del actor principal que de hecho no quiso por eso rodar la película George Harrison porque él estaba considerado para el personaje de Jesucristo, de ladrón, del vagabundo. Y bueno, esta escena, pues quizá a lo mejor lo único que quería hacer mención pues es cómo se debe de bañar a alguien adecuadamente para estar totalmente limpio, ¿no? Libre de impurezas, libre de suciedad. Y se supone que la ayudante del alquimista pues baña a este vagabundo y lava todo, todo, inclusive esa parte de atrás. Y no me parece una escena tan, como podríamos decirlo, morbosa. No está vista desde ese punto de vista. Es simplemente una cuestión natural que se expresa dentro de la película, pero en plano principal, ¿no? Entonces, bueno, ahí… Sí, esa escena es lo único que muestra lo puro, lo impuro, digamos que… Ver impactante, ver esta parte del cuerpo, así, tan de una forma natural… Tan explícita. Pues tan natural también, ¿no? O sea, no estamos allegados o acostumbrados a estas escenas. Y sobre todo, recuerden que nos estamos situando en el 73, en el año en el que se generó, se hizo la película. Entonces, sí, las críticas pueden ir en el sentido de a ver qué pasó en esa época y ayer. ¿Qué está pasando en esta en la que estamos hoy día, no? Vamos a ya cerrar estos comentarios con la paleta de colores. ¿Qué te pareció? Bueno, los colores más llamativos dentro de esta película, pues evidentemente es esa dualidad de blanco y negro que usa el alquimista, pero también hay colores muy específicos que usa en ciertas tomas como el rojo, el azul. También la dualidad del blanco y negro la apreciamos en las prostitutas, que todas van uniformadas y como te comentaba, con este uniforme blanco y negro. Y bueno, el ladrón, que es la representación de Jesucristo, que es como un tarzán, nada más con traparrabo durante… Casi toda la película sale así. Y este surrealismo que encontramos del montonal de maniquís hechos en serie con moldes sobre esta figura de Jesucristo, que igual todos están así como materializados. O sea, una idea tan espiritual, tan mística como pudo el ser humano representarla y generar la idolatría a partir de una reproducción aleatoria de una imagen y ya. Así es. Eso para estigmatizar lo que es Dios, ¿no? Un concepto tan ambiguo. Fíjate que sí, los colores tienen una idea, tienen una función dentro de la historia que se cuenta segmentada. Son capítulos de una historia en la película. A mí lo que me gusta cinematográficamente hablando es que fue muy innovadora. Combinar escenarios naturales con estudio y armar toda la estructura. Los extras, la cantidad de extras que utiliza. Me llama bastante la atención. Fue un trabajo cinematográfico muy estructurado. También menciona dentro de las frases, pues esta importancia de dejar la individualización, la imagen que tenemos de nosotros mismos y vaciar lo que tenemos en nuestra mente para concebir nuevas ideas. Y bueno, dice, el grupo de los sabios son un grupo. Entonces, nosotros también para alcanzarlos debemos partir de dejar nuestra individualización y volvernos algo colectivo. Pues muy interesante, ¿no? Pues no sé si es muy interesante, pero es algo diferente, totalmente rompe con todas las obras cinematográficas que había visto hasta el momento. Es algo, yo creo que, no creo que otro cineasta se atreva a hacer algo tan raro, tan explícito, tan, pues, tan Jodorowsky, ¿no? Bueno, amigos, dentro de las películas que han tomado como referencia a La Montaña Sagrada, pues podemos encontrar varias, entre ellas varias de directores como Darren Arofnowski, La Última Tentación de Cristo, también La Fuente de la Eterna Juventud, también El Nombre de la Rosa, que también es una obra basada en una novela de Humberto Eco, y pues, no sé, vamos a esperar el próximo programa, no se lo pierdan, ya saben, también síganos en redes sociales, si les gustó este programa y estos comentarios de lo que les mostramos aquí, las sugerencias de películas, pues suscríbanse al canal y no dejen de ver el próximo programa. Jorge, El Rostro, bienvenido. Gracias, pues ya nos despedimos. Muchas gracias, Fanny, que todos estén muy bien, gracias por continuar con tu programa y a todos tus seguidores. Sí, las redes sociales, ya saben, el programa tiene su Instagram, arroba Programa Explorando Ando, y mi Instagram personal, arroba WowFanny, W-O-W-F-A-N-Y. Y en Facebook y en redes sociales, pues me encuentran como Estefania Franco, La Fresita del Barrio. Esto fue todo, amigos, muchas gracias, espero les haya gustado. Si no han visto esta película, no se las recomiendo, pero si tienen ganas de verla, pues véanla. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias.